El autismo es un abanico de trastornos caracterizados por un grave déficit de desarrollo permanente y profundo. Afecta la socialización, la comunicación, la imaginación y la emoción. Los síntomas en general son la incapacidad de interacción social y el aislamiento. De allí que Perspectiva Bonaerense le haya prestado atención a una jornada que organizó 3 de febrero a la que la salud de la provincia apoyó. ¿Sobre qué tema? El autismo. Les doy la bienvenida y les agradezco que hayan elegido 3 de febrero para tratar un tema de esta magnitud. Y aprovecho simplemente para recalcar que el conocimiento manejado a través de la educación para la salud es lo que seguramente también va a reforzar mucho lo que ustedes hacen. Hoy lo que vamos a ver en realidad es una manifestación de formación y de información. Y de capacitación justamente de la educación para la salud. Lo importante es ese trabajo en conjunto, esa mirada colectiva donde los padres, las organizaciones no gubernamentales y el Estado a través de la educación y la salud puedan integrar un programa que tiene la finalidad, como bien decía esta presentación que planteó Daniel Águila, llegar a tiempo. Llegar a tiempo significa nada más ni nada menos que darle esa posibilidad a nuestros chicos que puedan mejorar su problemática y que la verdad no es una cuestión menor cuando tenemos que pensar que uno de cada 88 chicos tiene algún trastorno general del desarrollo o del espectro autista. Así que agradecerle al Intendente que nos posibilitó desarrollar este evento, que no es el primero, es el segundo, que ya hicimos hace dos años, que también ya tenemos cuatro o cinco eventos importantes realizados en la provincia con más de cuatro mil participantes que nos posibilitan generar discusiones donde participa la educación a través de nuestros docentes, que participa del sistema de salud con neurólogos, psiquiatras, acá está presente el director provincial de salud mental, el doctor Arezzo, que también nos acompaña, y otros prestigiosos conferencistas, disertadores que van a hacer darle un marco de mucha jerarquía a esta jornada. Es muy bueno que se tenga esta posibilidad de poder intercambiar experiencias, opiniones, y es algo que realmente va a rendirse frutos. Recién cuando venía, estaba subiendo para acá, me crucé con un matrimonio que me muestra el bebé y es por la ley de fertilización asistida, me dijo. Y eso te da la pauta que realmente si trabajamos entre todos se puede. Por eso lo único que quería decirles es que sigamos trabajando entre todos en equipo porque se puede. Al principio la ley de fertilización asistida costó muchísimo, pero se logró. Así que no tengo dudas que si seguimos trabajando entre todos vamos a lograr muchas cosas y vamos a encontrar esos caminos. En esta reunión donde ya estuvimos hace prácticamente dos años, a donde se habló de esta enfermedad del autismo, a donde de alguna manera los padres y las madres son las responsables que tal vez detestan en el tiempo a sus hijos, pero el trabajo que hemos venido haciendo tal vez este municipio a lo largo y a lo largo y a lo ancho de mi gestión un problema como chico diferente de dar la posibilidad de ayudar a todos nuestros vecinos a través de los lugares que de alguna manera tenemos y que de alguna manera dedicamos a los esfuerzos fundamentalmente de chicos como la novitera ASI, que son de chicos que le hemos comprado un lugar importante donde ellos se defienden a través del trabajo que realizan, son chicos dados, como así también al taller protegido que tenemos desde el municipio y que también esto es un trabajo que hoy se encuentra su vice director aquí presente desde hace muchos años que viene ejerciendo el trabajo y que de alguna forma nosotros creemos que tratando de aportar desde el municipio con la ayuda de la provincia, porque también tenemos que decir que nos ayuda mucho la provincia de Buenos Aires a través del gobernador, nos ayuda mucho el gobierno nacional a través de la presidenta Cristina, primero ha sido Néstor Kirchner que ha ayudado, pero que de alguna manera trabajamos y ofrecemos lo que nosotros tenemos.